A las 4.59 minutos de la tarde de este martes, como lo indica el video de seguridad de un conjunto residencial ubicado en la avenida Circunvalar con calle 92, una camioneta adscrita al Ejército Nacional de Placas GAU-049 impacta contra las rejas del conjunto y cae al vacío, chocando violentamente contra las paredes del edificio en repetidas ocasiones. Fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos y su unidad técnica de rescate para sacar el vehículo del fondo y a sus dos ocupantes, quienes por fortuna no presentaron heridas de consideración. A las 8.12 minutos y luego de más de tres horas de trabajo, los bomberos oficiales de Bogotá con una grúa especial logran retirar el vehículo del fondo de los sótanos. Los ocupantes de la camioneta se recuperan en un centro médico asistencial, pues a pesar de lo aparatoso del accidente, solo sufrieron heridas leves.